Sobre la agricultura, acá se han metido mitos, porque había acá el direccionamiento de ciertas sitios que manejaban la madera narcotráfica, entonces no les daban interés al asunto agrario. De tal manera que querían decir que el Loreto no es de actitud forestal, más no agrario. Sin embargo, se ha demostrado desde que de tiempos atrás había agricultura regular, ha habido producción de arroz, producción de plátano, ha habido incluso industrias, fábricas acá que tenían que ver mucho con el agro. Todo se ha perdido porque a través de Fujimori hubo un abandono total del asunto, del asunto del agro, ¿no? Y... Y...